El que más me acuerdo es que él se sentaba en la vereda conmigo, en la mesa, podríamos decir, como está numerada, la número 3 que está en el pilar. Y especialmente de noche, él tomaba una cervecita, por los dos, y generalmente estábamos solos, pero pasaban amigos y se sentaban también. De noche hay poca gente, entonces estábamos tranquilos, conversábamos por lo menos dos horas ahí, así que... Y bueno, ha estado más bien de poesía, de todos los temas, porque él era historiador, era profesor de historia, y a mí la historia también me gusta, la geografía también me gusta, así que más que nada de historia. Y muchas veces me estaba haciendo, así como él ha hecho la balderrama, me estaba empezando la mía, pero en la tercera estrofa ya nos cansábamos, así que nunca ha llegado a hacerla. ¿Eso no se sabe? Mira cómo me voy acordando, claro, eso no se sabe. Y después alguna anécdota, cosas así, que ahora no me acuerdo, pero la pasábamos bien ahí, casi dos décadas han sido como estábamos sentados ahí. No, era hermoso, hablar con él era hermoso, era un sabio, digamos, y era alegre, estaba permanentemente haciendo chistes, propio a lo que pasaba, a los mismos amigos de él. Tal es así que un amigo que se sentaba con él, que ahora ya era muy viejo, nadie se acuerda, que se llamaba Antenor Sarabia, estaban tomando un vasito de vino, y estaban en el año 73, estaban haciendo una losa, porque esa losa de afuera no estaba. Y le dice al viejito este, bajo esta losa fría, Antenor Sarabia, que nada hacía, ahora yace. El viejito se enojaba, tiró el vaso de vino en la mesa y se ha ido. Como a los meses, dos meses, pasa el viejito y el cuchi agarra, y lo llama, vení Antenor, le dice, te voy a invitar dos vinos, así se te pasa la bronca. Ahí nomás se ha sentado como tiro el viejito, bien me ha dado ganas de hablar, che. Y después la gente que pasaba y me preguntaba si no lo he visto al cuchi, yo digo, ahí está sentado. Yo señalaba, ahí está sentado, gente de afuera. Los de acá los tenían medio desapercibidos, para ser la verdad, pero los de afuera que venían, los talteños mismos, los tenían medio desapercibidos.